Hola que tal mis amigos mis amigas de Farming Bueno hoy estamos en un nuevo video, hoy vamos a hablar sobre lo que es el autoload, lo que es el carga fácil Vamos a hablar de diferentes tipos de mods que poseen esta especialidad Vamos a ver que hay mods específicos para poder utilizar estos mods con autoload Vamos a ver que hay diferentes tipos de productos que podemos cargar, como modificarlos, como hacer que estos carguen, que descarguen Bueno espero que les sirva y nos vemos en el video Recuerden los días lunes que estamos en directo por Twitch a partir de las 19 horas de Argentina Bueno los dejo con el video, chau 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 Bueno muy bien mis amigos, mis amigas, vamos con lo que es el video Nosotros con lo que es el autoload, vamos a trabajar Podemos descargar los equipos con autoload, o sea no todos los vehículos, o sea todos los camiones o todos los trailers van a venir con esta posibilidad de lo que es el autoload, que es el carga fácil Tiene que estar especificado en el link cuando lo voy a descargarlos o cuando lo voy a bajar del mohap Nosotros para bajar del mohap tenemos que ir a contenido descargable Y aquí vamos a poder poner, si queremos poner búsqueda Y ahora podemos poner si queremos el autoload Autoload Podemos buscar Y acá nos van a dar varias opciones Acá nos van a dar varias opciones de vehículos No tenemos muchas opciones de lo que es el autoload Venimos con equipos para pacas O para, en este caso podemos buscar este otro que nos trae diferentes tipos de pallets El inconveniente, el problema que tenemos acá Es que no nos va a cargar diferentes equipos, diferentes pallets al mismo tiempo Me va a cargar un producto u otro producto Vamos a entrar acá, vamos a instalar este mod Vamos a poner a instalarlo Y ya automáticamente van a ver que me lo descarga Esto es de la página oficial Vamos atrás Una vez que los descargamos, vamos a modo carrera Vamos a ir a abrir una partida Vamos a abrir una partida cualquiera Vamos a poner continuar Yo voy a elegir modo encargado de granja Pero podemos usar cualquier tipo de carrera Yo voy a poner encargado de granja Voy a elegir ese mapa Y van a ver que aquí ya me está indicando Ya me está indicando el modo El mod que acabamos de descargar Vamos a iniciar Iniciamos la partida Vamos a ver los vehículos Vamos a comprar un, en este caso vamos a comprar un camión Vamos a comprar un camión Vamos a buscar el acoplado Que acabamos de descargar Vamos a ir a varios Y aquí me va a aparecer el acoplado que acabo de descargar Este Chrome no tiene autoload O sea que lo voy a poder cargar y descargar en forma manual No voy a poder cargarlo en forma automática Pero aquí me aparece la especificación de autoload Son los dos mismos mods Nada más que este tiene la especificación de autoload Entonces este voy a poder cargar en forma automática Vamos a leer Ok, bueno acá me va a dar opciones para elegir El diseño, el color y demás Nosotros vamos a comprarlo Ok Y ya tenemos nuestro equipo Entonces Yo no tengo que descargar absolutamente Ningún otro mod Aquí solamente descargo de la página oficial Descargo directamente el mod con el autoload No hay como les digo mucha cantidad de equipos De equipos Solamente tenemos este que están aquí Y acá me va a dar la opción de Por ejemplo activar la carga automática No me va a decir que tipo de Que tipo de De pallet voy a poder cargar Me va directamente a cargar los pallets que Los pallets que No me va a dar la opción de elegir Si son europallets Pallets para semillas Para abono De líquidos y demás Va a ser directamente Ahí abrimos la cortina Bueno entonces Le decía que Cuando descargo estos mods Directamente lo que es modhub No me va a dar la opción de elegir Que tipo de pallets quiero cargar Sino que automáticamente me va a dar la opción Para activar la carga automática O desactivar la carga automática Para comprar vamos a ir a la parte de objetos Yo acá Tengo instalado un mod donde me permite comprar Todas las producciones que tengo Todas las producciones del juego Las puedo comprar Vamos a comprar por ejemplo Estos pales de harina Vamos a poner Compramos tres pales de harina Y van a ver que automáticamente Directamente me los carga ¿Si? ¿Por qué? Porque tengo activada la carga automática No me va a pedir Si tengo que cargar O sea que tipo de pallets Tengo que cargar en el vehículo Directamente me los carga Para descargar Bueno entonces activo la carga automática Descargo Van a ver que No me va a dejar descargarlo Ahí está Ahí ya Cargué Tengo los pales de harina ¿No? Si yo lo pongo de vuelta activar Pongo activar carga automática Me va a empezar a A cargar en forma automática Los pales ¿No? ¿Ven que? Acerco un poquito al vehículo A los pales Y me los va a ir tomando ¿No? Eso Tenemos que buscarle La posición exacta Donde me los cargue Y me los carga En forma automática Pero bueno El problema que tienen Estos mod Estos mod Que descargamos Lo que es el mod Que no me deja ¿Si? No me deja cargar Diferentes tipos de productos Me deja cargar Como os decía En el En la descripción Del Vamos a ir acá A la descripción Del equipo Que puedo cargar Aquí me dice 40.000 litros ¿Si? Puedo cargar 40.000 litros De productos De cualquiera De los productos Que tengo En las producciones O en el campo Puedo cargar 40.000 litros Pero no puedo combinar Los litros Voy a cargar solamente esos O sea que quiere decir Que si yo Por ejemplo Vamos a buscar Otros pales Vamos a comprar Por ejemplo Pan Vamos a comprar Pales de pan Vamos a comprar Tres pales de pan Ven que los tengo acá Y tengo Tengo activada La carga automática Pero no me los compra No me los carga En forma automática ¿Por qué? Porque yo ya tengo cargado Estos 6.000 litros De harina ¿Si? Por más que le busque La posición No me los va a cargar Solamente me va a cargar La 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 producción Que tengo encima ¿Si? No me permite Mezclar Pales diferentes Este con el Mojap Del que está en el equipo ¿No? Vamos a poner Desactivar En forma automática Para que no me cargue Y voy a descargar Estos equipos Vamos a cargar A ver si podemos Ahí está Ahí ya descargamos Todos los pales De harina Y yo ahora me acerco A los pales de pan Y pongo Activar carga automática Van a ver que Me carga Los panes En forma automática Perfecto Sigo teniendo La carga automática Pero me acerco Por ejemplo A los packs de harina Y van a ver que No me permite Tomar el pack de harina Porque yo tengo Una producción Ya en el vehículo Bueno Esta es la diferencia Con los mods Que descargamos No oficiales ¿Sí? Los mods oficiales No me dejan cargar Diferentes tipos De productos Puedo cargar solamente Una producción O la otra Vamos ahora A ver un poquito Sobre los mods No oficiales O sea que descargarlos En forma independiente Que no tengan que ver Con el Mojap Vamos a ver Cómo los descargamos Y cómo los instalamos Y qué tipo de mod Tenemos que cargar De instalar Para que me permita Hacer una mezcla De paletes Bueno Vamos ahora A descargar mods Que no sean del Mojap No sean del juego oficial Vamos a descargar mods En forma particular Vamos a buscar Por ejemplo Aquí tenemos Autolod A ver que nos Que opciones nos da Aquí tenemos A ver Acá Tenemos este Este equipo Este trailer ¿Sí? Vamos a abrirlo aquí Tenemos un trailer Que me deja cargar Productos En forma de paletes ¿Sí? Y me va a permitir Poder mezclar los paletes Vamos a poner Descargar Este mod Con Autoload Si no tiene El Autoload No dice Autoload No va a No me va a dejar Hacer esta operación Pero Pero Es indispensable Tener Este mod Para poder jugar Que es La especialización De Autoload Paletes Autoload Mod Paletes Autoload De especialización Este mod Vamos a descargar Aquí el El trailer Bueno Nosotros Para poder utilizar Los mods Con Autoload Ya sea cualquier mod Que necesite Instalar Que quiera instalar Voy a necesitar Si o si Tener Este mod Es indispensable Es indispensable Tener este mod El Paletes Autoload Especialización Si yo no tengo Instalado Este mod No me va a dejar El juego Instalar La opción De Autoload En los equipos Entonces vamos a Descargarlo también Vamos a poner Descargar Y ya Me está Descargando Los mods Ahora Como hacemos Bueno Vamos a Cerrar Lo que es La pantalla Vamos a ir A A las descargas Que tenemos Y aquí tenemos Los dos mods Que descargamos El trailer Y la especialización De Autoload Entonces agarramos Como los instalamos En el juego Agarramos Lo copiamos Vamos a lo que es Documentos Vamos a Miss Game O sea yo tengo instalado La carpeta De lo que es El Farming Así en El equipo En documentos En Miss Game Farming Simulator 22 Aquí está La secuencia Voy a la carpeta De mod Y aquí Instalo Los mods Que yo necesito Acá tenemos Ya instalado Este mod Que tenemos aquí Ya es un mod Que Es el que Acabamos de instalar Del mohap Del juego oficial Y bueno Este mod Que yo tengo Aquí abajo Es un mod Que me permite Comprar todas Las producciones Del juego Así podemos Ver como Intercambiamos Palets Dentro del vehículo Una vez que ya Tenemos todos Los mods Instalados Así Yo no los pongo En la carpeta De mod No me los va a leer No hace falta Descomprimirlos Así como están Comprimidos Los archivos Los guardo En la carpeta Los descargué Así Los descargué Así comprimidos Los copio Y los pego En la carpeta De mod Del juego No tengo que hacer Otra cosa Recuerden Que para hacer Esta operación Si Para hacer Esta operación Es necesario No tener El juego abierto O sea Yo no puedo Tener el farming Abierto O sea Jugando en el farming Y aparte Cargándoles mod Porque no Me los va a tomar El juego Si No tengo que estar En el juego Tengo que tener El juego cerrado Descargo los mods Los copio en la carpeta Los pego en la carpeta De mod Y una vez que hice Toda esta operación Recién ahí Abro nuevamente El juego Vamos a abrir el juego Y recién acá Me los va a A leer El juego Que tengo Esos mods Instalados En la carpeta Bueno Una vez entonces Abierto el juego Vamos a modo carrera Vamos a buscar La partida que teníamos Instalada Estábamos jugando recién Abrimos Y van a ver Que aquí ya Me aparecen Los dos mods Que acabamos De bajar De internet Que era el trailer Si Vamos a marcarlo Y acá tenemos El pallet Autoload Especialización Vamos a suponer Que yo No descargué Este mod Vamos a suponer Que yo Este mod No lo descargué Y cargué Descargué Solamente El equipo Que quería jugar Cuando le doy Iniciar Van a ver Que me dice Que este equipo Que acabo de instalar Necesita Si o si La especialización De cargas automáticas De pallet Necesita si o si El mod ese Si Si yo Le quiero dar Que ok Si Vamos a poner ok Me lo va A tomar En forma automática Si Si yo No lo tuviera Acá No lo tuviese Instalado Acá en el juego La máquina Sola Me va a llevar Sola Me va a llevar A Almojap Para descargar Este tipo De mod Entonces Yo para Trabajar Con mods Que no sean De la página Oficial Si Que obviamente Que sean de Autolor Necesito si o si Tener este mod Instalado Yo Lo que es la descripción Del video Les voy a dejar Los links de descarga Del pallet De especialización Les voy a dejar El link de descarga De este mod Que es para comprar Todos los tipos De producciones Que hay en el juego Y ya que está Les dejo Lo de este tráiler También por si Lo desean Vamos a poner Iniciar Bueno entonces Una vez en el juego Vamos a comprar El tráiler Que acabamos De instalar Sería el El cogel Vamos a buscarlo En la parte De remolques Y acá tenemos El cogel Que si ustedes ven Aquí nos figura Con la opción De autologa Como les repito No Todos Los equipos Tienen la opción De autologa De carga fácil Solamente Los que indican En el juego Entonces Vamos a Entrar aquí Me da opción De bueno Elegir Modificar los colores Si quiero ponerle Lona Si no Bueno Eso es a gusto De cada uno Vamos a comprar Aquí el El equipo Y vamos a A Desacoplar El que tenemos Y vamos a Acoplar El nuevo El nuevo Tráiler Aquí tenemos Bueno Si nos fijamos En los controles Que tenemos Vamos a ir A la parte De herramientas Vamos a ir A la parte De configuración Del teclado Vamos a buscar Lo que es El teclado Vamos a ir A la parte De donde Me figure Lo que es El autologa Que está En este caso Va a estar En la parte De abajo Que fue El último Que instale Aquí tenemos Bueno Lo que es El teclado Con B Voy a cargar Los palets Con Z Voy a cambiar El tipo De cargas Que quiero Con Bueno Cambiar el lado De descargas Lo quiero descargar De un lado O del otro Y con este Voy a buscar A descargar El equipo O sea Con Y Descargo El equipo Con B Cargo El equipo Y con Z Elijo El tipo De producto Que quiero cargar Que es El tipo De producto Bueno Todos acá Vamos a ir Cambiando Con Z Tenemos Europalet Si nos fijamos En la parte Tipos de carga Europalet Aquí me dice Contenedor Para líquidos Me dice Palets De sacos Grandes Sacos Grandes Europalet Con sobredimensionado Pacas redondas De algodón Pacas redondas De 125 Bueno Aquí me va A ir Especificando La cantidad De los equipos Que yo necesite cargar Si Todos los palets Que yo tenga En el juego Me van acá Que quiere decir Que si yo tengo Europalet No Vamos a suponer Vamos a comprar Ahora Un Vamos a ir a la tienda Vamos a comprar Palets Si Acá tengo Por ejemplo Estos que son Palets de líquidos Herbicida Y fertilizante Vamos a comprar Un palet De estos Y vamos a comprar Un palet De Ahí está Compramos El fertilizante Líquido Aquí tengo El fertilizante Líquido Dijimos que Con la tecla Vamos a buscar Con la tecla B Cargamos El equipo Si Entonces si apretamos B Van a ver que Tengo para cargar En forma automática Me dice Uno Pero No lo puedo cargar ¿Por qué no lo puedo cargar? Porque acá me figura Europalet Si es Europalet Yo no lo voy a poder cargar Porque este no es un Europalet Europalet son Las producciones Por ejemplo El pan La harina Y demás Que son Europalet Pero Yo acá Tengo otro tipo de producción Yo tengo que buscar Contenedores para líquido Que en este caso Es un contenedor para líquido Y ahí si le voy a dar La opción de cargar Y me lo va a cargar Si lo quiero descargar Con la I Lo descargo Pero Necesito cargar El pallet Correspondiente Por ejemplo Si yo compro Vamos a comprar Otro tipo de pallet Vamos a comprar Por ejemplo Vamos a comprar Semillas A ver acá Vamos a comprar Semillas Ahí tenemos semillas Si yo quiero comprar El pallet con semillas Si le doy cargar Si con B Me va a cargar solamente El pallet De líquido ¿Por qué? Porque tengo Contenedor para líquido Si yo cambio la opción Vamos a cambiar la opción Vamos a poner Aquí Vamos a buscar Europalet Si yo le doy Con B Para cargar Tampoco me va a cargar Porque Estos pallets de semillas No son Europalet Estos pallets de semillas Creo que A ver Vamos a cambiar con Z Vamos a ver El tipo de carga Que Europalet No Contenedor para líquidos Palos De sacos grandes Sacos grandes Creo que Esta es Europalet Con sobredimensionamiento Me parece Si yo le doy B Ven que me cargo El El pallet con semillas O sea que Si el momento Que yo le doy Cargar No me carga No me está cargando El pallet Es porque Uno de los problemas Puede ser Que lo estoy tomando Como otro tipo De pallet De que yo tengo Aquí en pantalla Para cargar Si Si yo le voy a cambiar Vamos a sacar La carga automática Si Desactivo carga automática Si Ahí voy a poder cambiar El tipo de pallet Que yo necesito cargar ¿No? Desactivar cargar Ahí vamos a cambiar Tengo que descargar Ahí Me descargó El pallet con semillas Vamos a descargarlo aquí Ahí está Vamos a hacerlo Un poquito hacia adelante Vamos a cargar Vamos a cambiar Vamos a poner De nuevo El 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 Contener para líquido Lo cargamos Si Podemos descargarlo aquí Ahí Me descargó El contenedor Para líquido Si Entonces Al momento De cargar O descargar Un Un Tráiler Con autologas Tengo que ver Que tipo De carga Tengo Si yo No tengo No tengo Carga O sea No tengo el pallet Necesario Para cargarlo No está Con Z No está puesto El pallet Que yo necesito cargar No me lo va a cargar Si Vamos por ejemplo A intentar cargar Estos Europallet Que tengo aquí Si Con lo mismo Si yo me acerco A A mi A mi producción Y quiero cargarla No la voy a poder cargar Por qué Porque no tengo La opción La opción correspondiente Si Está a desactivar Está a desactivar Ahí lo desactivo Si Con B lo activo Y con B lo desactivo Pero Dice tipo de cargas Contenedor para líquidos Y no es lo que yo necesito Yo tengo que cargar Que eran Europallet En este caso Entonces yo voy a buscar El tipo de producto Que tengo que cargar Europallet Y cuando le doy aquí B Ahí me va a cargar Los Europallet Ahí me cargo Todos los Europallet Que yo necesitaba Si yo desactivo La opción De carga Puedo pasar Por cualquier otra producción Vamos a pasar Por esta otra producción Que tengo aquí Tiene que ser La misma producción ¿Verdad? Si no No me va a dejar Cargarlos Entonces Vamos a pasar Por otra producción Ven que Me está indicando La cantidad de palets Que tengo Y activar la carga Automática 6 Que significa Que tengo 6 palets En la parte Para cargar No me los carga Porque no está activa Cuando yo pongo B Ven que Me los cargo Y acá abajo Me está indicando Que tengo 6.000 litros de pan 6.000 litros de harina Y así puedo hacer Con todas Todas las producciones Vamos a comprar Más palets Vamos a comprar A ver por ejemplo Vamos a comprar Aceite Vamos a comprar Vamos a comprar 4 pales de aceite Vamos a comprar Por ejemplo A ver Este Papel Pales de tejidos Vamos a comprar tejidos Vamos a comprar Pales de tejidos Cosa que tengamos Cosas diferentes Por ejemplo Sumo de uvas No importa El tipo de producto Que yo tenga Aquí tenemos Un montón de productos Pero Mientras que sean Del mismo Vamos a poner Desactivar Ahí yo desactive Lo que es La carga automática Recordemos siempre De poner Lo que son Las cintas tensoras Si yo no pongo Las cintas tensoras Los palets Se van a mover Al poner Al poner las cintas tensoras El palet ya queda Fijo En lo que es El equipo Bueno Vamos a cargar Todos este Este tipo De productos Nos acercamos Aquí A lo que son A lo que son Las producciones Van a ver Ven que aquí A medida que me voy Acercando Me va diciendo Activar la carga automática Ahí tengo Me dice Uno Dos A medida que me voy Me voy enfocando En los palets Me va a decir La cantidad de palets Que puedo cargar Ahí me está diciendo Que voy a cargar Hasta diez palets Entonces Si yo le doy B Van a ver que Empieza a cargar Todos los palets Vamos a poner Ahí está No me está tomando El que está cerca Del otro trailer Ahí está Vamos a poner B Y ahí ya me tomó La otra producción Ven que Puedo Con este Con esta especialización De cargas De palets Puedo Cargar Diferentes productos Diferentes producciones Todas en el mismo En el mismo trailer Caso diferente Era con el Con el El trailer Que teníamos Directamente Del Mojap Si Del juego original Que no nos dejaba No nos dejaba Poder Tener diferentes tipos De producciones O era uno O era otro Si Para descargar Vamos a desactivar Lo que es la carga automática Todos aquí En las herramientas Decíamos que Cambiar de lado De descarga Con la U Puedo cambiar de un lado O del otro Y puedo descargar Con la I Entonces Aquí Puedo con la U Cambiar el lado de descarga Entonces Con la I Descargamos Descargo En la parte de atrás ¿Ven? Por ejemplo Ahí se ve En la parte trasera Me da Me da la opción De cargar De la parte izquierda De la parte derecha O la parte trasera Del equipo Eso dependiendo De A donde tenga El punto de descarga ¿No? Vamos a poner La opción de cargar Entonces me va a cargar Toda la producción De vuelta A ver si me puedo acercar Para que lo se vea Ven que No importa El tipo de producto O el tipo de producción Que tenga Sino que Mientras que sea Europallet Me va a cargar Todo el equipo No puedo cambiar No puedo mezclar Europallet Con otro tipo De producto Pero Siempre que sea La misma La misma La misma La misma Plataforma ¿Sí? Europallet Europallet Sobredimensionado Líquidos Bolsas Grandes Todas esas Me van a ir cargando En forma Individual Pero Voy a poder Mestrar los productos Fijimos entonces Con U Cambio la posición Recién teníamos La porción trasera Si aprieto U De vuelta Me va a ir seguramente A la parte izquierda Acá Voy a poner Y Van a ver que Ahora Me lo descarga De un costado Vamos a cargar De vuelta Aprieto nuevamente U Descargo Y me carga En la parte izquierda ¿Sí? Izquierda Trasera Derecha Izquierda Trasera Derecha Es como va a ir El flujo De este tipo De Este tipo De De descarga Entonces Lo bueno es que Bueno Acabamos de ver Dos tipos de formas De autologar Si descargamos El equipo Del Mojap No nos va a dar La opción De poder mezclar Las producciones Si descargamos Equipos En forma No del Mojap O sea En forma independiente Voy a poder mezclar Estas producciones Pero necesito Necesito tener Si o si Este mod Que es el de La especialización De carga De pallet Que me va a permitir Elegir Que tipo De productos Voy a cargar Bueno Muy bien Vamos a ver Ahora Que pasa Cuando yo Desinstalo E instalo Nuevamente Los mods Vamos a suponer Que yo por alguna razón Tuve que instalar O desinstalar Los mods De autoload Dentro del mismo juego Vamos a Descargar Vamos a guardar La partida Vamos a guardar La partida Y vamos a salir De la partida Bueno Muchas veces Nos pasa Que cuando Cargamos Y desactivamos O activamos Un mod O lo sacamos Del juego Y lo queremos Volver a instalar O por alguna razón Perdí Todo lo que es El autoload Y lo quiero cargar Nuevamente En el juego Me aparece Que yo Quiero cargar Por ejemplo Con B Quiero cargar O quiero elegir El tipo de palet Que tengo Y no me deja Trabajar Con ninguno De los botones Que vengo trabajando Hasta ahora ¿Por qué? Porque no me toma La opción Es muy probable De que Lo que haya ocurrido Es que Vamos a ir a la parte De herramientas A la configuración Del teclado Que se me hayan borrado Todos los comandos Que tenía Para lo que es La especialización De cargas automáticas Entonces yo pongo Restablecer Voy a poner Restablecer La configuración Predeterminada La configuración Que me trae El juego Cuando pongo Key Ahí me restablece Ahí me restablece La configuración Que tenía En lo que es Palet Entonces Ahora Me va a dejar Trabajar Voy a poder elegir Por ejemplo Con Z Voy a poder elegir Los palets Que yo necesitaba En este caso Era en Europalet Vamos a poner Europalet Y me pase De largo Ahí está Europalet Y con B Los voy a poder Cargar nuevamente Si Entonces Bueno Tengamos en cuenta Eso Que si yo Tomo algún Desactivo El autoload O lo puedo Cambiar O puedo No sé Pueden pasar Un montón De cosas En el medio En el cual Yo tenga que Sacar el mod Que tenía Autoload Y lo quiera Volver a instalar Puede ser Que se me Desactiven Los comandos Que he elegido Entonces Si yo pongo Que me restablezca Los controles De mando Original Me va a dejar En forma Original Esta Esta operación Y voy a poder Volver a cargar Y descargar Los que son Los palets Bueno Mis amigos Mis amigas De farming Espero que les haya servido Les haya gustado Este tutorial Sobre autoload Si les gustó Denle un like Un me gusta Traten de suscribirse Al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Recuerden los días lunes Que estamos en directo Por Twitch A partir de las 19 horas De Argentina Bueno Nos vemos Hasta luego Chau 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 Gracias.